¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que comentarles aquí en el podcast porque es necesario hablar, es necesario hablar del campeón. Es necesario hablar del campeón. ¿Qué opiniones les merece el nuevo campeón, el nuevo rey del fútbol peruano, Ángel Michael? Hola, hola amigos, aficionada del fútbol. Justo campeón, Sporting Cristal, un justo campeón en los dos encuentros que tuvo contra Universitario Deportes. Supo manejar ese gol a favor del primer encuentro, del 2-1. Y luego fue un trámite, fue un partido de trámite creo a partir de la segunda mitad. No pasó apuros. El empate fue justo porque no fue muy superior como fue en el primer encuentro. Entonces por ahí el empate se dio justo. Un buen resultado. ¿Qué tal amigos, aficionados al fútbol? Se habla Michael. Yo creo que la U dio pelea hasta donde pudo. Hemos visto como este equipo de cristal se ha venido armando, se ha venido constituyendo con gran solidez a lo largo de esta última etapa del año. Recordemos que comenzó este equipo con Manuel Barreto como DT y luego por los malos resultados pues agarró el equipo un experimentado Roberto Mosquera. Y le vino bien la para, le vino bien el tema de la pandemia. Bueno, entre comillas porque a nadie le viene bien esto que ha pasado. Pero a su equipo le vino bien y ha terminado el año. Ha terminado el año muy bien y se ha llevado de encuentro a quien pasó por su camino. Y en este caso pues la U. Yo creo que es justo campeón, merecido. Y bueno, vamos a ver qué tal les va a estos dos equipos en la Copa Libertadores el próximo año. A gusto, ¿qué opinión te merece el campeón del fútbol peruano, hermano? Bruno, por la voz, ya estamos miércoles, ya estamos jueves, miércoles, jueves. Pero por la voz de Michael siento que todavía no supera creo lo que la U perdió, ¿no? Pero bueno, así es el fútbol, así es el fútbol. Sí, concuerdo con Ángel. Sí, definitivamente Cristal. Y lo dije acá también otra vez para volver a hablar de las cosas que había dicho en el anterior programa. Que Cristal iba a ser campeón. Y bueno, Cristal fue campeón. Creo que es un justo campeón. Si bien es cierto que este partido no lo pasó por encima a la U, pero le bastó con el empate para poder aceptar un partido que ya lo había... Ya lo había... En el partido de ida ya había mostrado que era superior a la U, ¿no? En este partido, el primer tiempo no lo mató. Lo dejó un poquito estar a la U. La U mete un gol con Quintero, que al fin y al cabo es el jugador que mejor defendió a la U en estos dos finales, ¿no? Y bueno, luego empata Chávez, es un autogol. Y con eso le bastó Cristal, porque ahí lo manejó, ya llegó el final del partido y le bastó con eso, ¿no? Un cristal que, como dice Michael, fue de menos a más y es un justo campeón, ¿no? Un justo campeón es Portin Cristal. Desde la ventana del podcast de Hablando Fútbol, saludamos a los cerveceros por su copa número 20. Gran mérito del equipo cervecero, gran mérito del técnico Roberto Mosquera. 17 partidos sin perder. Una sola derrota desde que Roberto Mosquera se hace del equipo cervecero. 19 victorias. Habla muy bien del trabajo de Roberto Mosquera. Y habla muy bien también del trabajo de Sporting Cristal como equipo. Todo lo que ha logrado a partir de gente, sí, experimentada por ahí, Cazulo, Calcaterra, Herrera, que ya sabía lo que eran estos partidos. Pero la mayoría del plantel, un plantel nuevo. Solía, Gianfranco Chávez, lo tenías a Loyola por ahí. Bueno, Loyola que ya ha tenido convocatorias a la selección. Pero vamos, creo que este año ha sido un muy buen año para Nilsson. Nombres nuevos que te ha sacado Roberto Mosquera de la cantera. Lisa, la aparición de Corozo como sorpresa del campeonato, etc. Yo creo que Sporting Cristal, los rimenses, merecida esa copa número 20 en su haber. Ya pasa entonces a base 2 Sporting Cristal en cuanto a campeonatos. De hecho, Bruno, justo te tomo, cito lo que dices de que como club Cristal está bien y bueno, nada que ver. En estos 10 años ha sido campeón cada 2 años. 2012, 14, 16, 18 y bueno y ahora 20. No es una realidad, no es algo que salió campeón porque en fin, creo que es el trabajo que viene haciendo el club. Y como le hablábamos la otra vez, el tema también de que es un club modelo, el tema de indisciplina. Y lo que le ha sumado en esta nueva etapa es que hizo gala de su cantera. Y eso es mérito propio también de Roberto Mosquera. Ahora, Cristal tiene 20 copas, pero por ahí ha surgido un poquito la polémica. Y lo veo a Michael medio enojado. O el Perú, que no sé qué cosa, que es el que más ha campeonado. Hablemos las cosas claras, ¿no? ¿Qué opinan, compañeros? ¿Qué opinan? Se sabe que la U tiene 26 campeonatos. Luego sigue Alianza. Alianza con 23. Con 23 campeonatos. Y luego sigue Algo 20, ¿no? Y Cristal con 20. O sea, sí coincidimos, ¿no? En que la U es, por ahora, el más copero, el más ganador. Y ahí me va a salir que no, que Cristal es el más ganador. El puro profesional. Que no, hay que hablar las cosas como son. Hay que hablar las cosas como son. ¿Por qué dices polémica, entonces? Es una polémica, hermano, porque igual he visto redes sociales a toda la gente poniendo. Sí, está, 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 está tumblando. Acá el único rey es Sporting Cristal. Y no, está bien que haya ganado la Copa 20, pero Universitario sigue siendo el equipo con más copas a lo largo de la historia del fútbol peruano. Sí, sí, sí. Está circulando, está circulando, claro. Si hablamos de, no, Bruno, yo creo que si hablamos de estadísticas, tú las mencionó bien, ¿no? Primero va la U con las 26 estrellas que tiene. Luego sigue Alianza y luego sigue Cristal, ¿no? Pero sí, está circulando un temita ahí de que dice que el más copero es Cristal. No sé, ahí lo veo a Ángel sonriendo, no sé por qué. Pero a ver que nos cuente un poquito. ¿Por qué está sacando bastante cara? Porque dicen que es el más copero. A ver, Ángel, dime. ¿Por qué? No sé, mañana es, no sé, ya, Nochebuena, ya no me quiero pelear con nadie. No, pues acá Brunito dice la polémica, pero no, pues ya históricamente la U con sus 26 copas el más copero, los sigaleses con 23 y Cristal con 20. Pero si hablamos de actualidad, el club de los grandes, el modelo que todos deben seguir creo que es Cristal. Creo que ahí coincidimos. Porque Cristal viene haciendo años este trabajo en menores, con la disciplina bien clara, no se le ha pasado ni una. Entonces creo que es el club a seguir, ¿no? Que todos deben seguir, todos los clubes que van subiendo a la Liga 1 y los que están en la Liga 1 deben seguir ese ejemplo que tiene Cristal. Yo creo que en Cristal se dan cuenta de que es un equipo muy tradicional y que puede hacer cosas mucho más grandes a partir de los 90. O sea, cuando consiguen llegar a la final de la Copa Libertadores y estar a un paso de ganarla. Después también, en el 90 tenemos el tricompeonato. También. Y ya luego, pues, tuvieron también su bajón, ¿no? En algún momento pudieron haber descendido, ¿no? Creo que en el 2002. En algún momento, claro, pelea baja y no llega. Menos mal que no bajó. Pero de ahí nos hemos acostumbrado a que Cristal se ha venido manejando bien en el tema administrativo, ¿no? Por eso es que llegan a este momento. Comenzamos el año con muchas dudas, ¿no? No sabíamos si esta nueva etapa de Cristal, ya sin la marca tradicional que tenía, como era Bacus, iba a ser beneficiosa para ellos o no. Y al menos en este primer año estamos viendo que sí, que les está dando réditos. Y esperemos, pues, que el próximo año sigan, sigan por esa línea y apuesten por un fútbol peruano que se va manejando así, de esa forma, ¿no? Con proyectos a largo plazo. Aunque en el corto plazo han conseguido un objetivo, pero yo creo que este proyecto es para muchos años más. No sé qué piensan ustedes. Exactamente. Yo creo que es un proyecto que tiene que seguir y que, como menciona Ángel, varios equipos deben de imitar, ¿no? Creo que Cristal es una... Tanto un equipo correcto como una institución deportiva correcta también, ¿no? Y creo que hemos escuchado... Nadie puede decir que aquí ha escuchado de deudas de Cristal o que le adeudan a los jugadores. Todo está en regla, todo está en norma. Y en la cancha se demuestra el buen ambiente institucional por el que está... Y el buen momento por el que está pasando Sporting Cristal. Pero hablemos un poquito de lo que les espera ahora más adelante, ¿no? Vamos con Sporting Cristal. Ahora, Bruno, es una buena oportunidad... Es una buena oportunidad para Cristal aprovechar justamente lo bien que está trabajando para que haga una buena Copa Libertadores. Ahora, es un Cristal que generalmente no hace malas Copas, ¿ah? O sea, si hablamos y citamos a los tres grandes, creo que Alianza estadísticamente hace malas Copas. La U de ahí le puede seguir, pero Cristal no termina... No es que sume... No es que sume cero puntos, es un punto, ¿no? Cristal es un equipo que compite, que compite... Y bueno, yo creo que es una buena oportunidad para que Mosquera, ahora que va a armar el plantel, lo refuerce más para que instale a una buena Copa. No tiene Conkea, yo veo que tiene Conkea. Ojo que Mosquera ha declarado y ha prometido que... No, no ha prometido nada. No ha prometido que va, digamos... ¿Ya ha prometido a ti? No, 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 no ha prometido que haya sido a la siguiente Copa, pero sí ha prometido pelea, por eso que va a dar pelea. Claro, de ahí ya... Es inteligente Mosquera, pues, de ahí ya está sacando la presión. Es sacando la presión. Yo creo que tiene... Creo que Mosquera tiene todo para pelear bien una Libertadores. Vamos a ver ahora con Universitario y Deporte qué es lo que pasa, porque ahorita institucionalmente no le están pasando bien. Por ahí tenemos también a Lavallejo, que llega a la fase previa de la Libertadores. Esperemos que... En la fase 2. Igual que Ayacucho. Igual que Ayacucho Fútbol Club, que disputará Copa Libertadores. Un Ayacucho que fue campeón o ganador de la fase 2, pero que lo han desmantelado totalmente. O sea, ese es el problema. Sobre todo el técnico Amelie ya no está en Ayacucho. Se ha llevado a Montes. Se ha llevado a Montes. Urrubarra. Urrubarra está cerca la U. Entonces, han desarmado totalmente al club. Y ojalá, pues, ojalá que vean bien cómo se va a hacer, porque... Lo ideal sería que haga una buena fase, ¿no? Porque si bien Ayacucho no está en la fase de grupos ya, pero al menos es que se compita para que pueda llegar a una fase de grupos, ¿no? Eso es lo que se quiere. Todos nosotros queremos eso. Roberto Mosquera sabe lo que es jugar Copa Libertadores. Ha llegado a buen puerto con el Wisserman de Bolivia. Creo que lo que necesitó a octavos de final. Sí, claro. Y el Álvaro Reyni también, que le ganó al River también. O sea, sabe lo que es jugar Copa, Roberto Mosquera. Y eso es importante. Tiene un buen plantel. Creo que tiene un buen plantel. El técnico es muy importante. Michael, le vas a decir algo. Disculpa que te corte. ¿Ibas a decir algo, Michael? Yo no creo que con ese plantel le alcance para pelear la corta. Ahí sí la dejo picando ahí. No, definitivamente tiene que reforzar líneas. Si bien es cierto, a ver, Herrera, a mí no me da la duda de que no solamente pueda pelear acá en el campeonato peruano. Que es muy bajo nivel. Nosotros sabemos que es bajo nivel. Pero, sinceramente, Herrera es un 9 que puede pelear delantero en Copa. O sea, por ese lado siento que no tendría problema. Sería bueno reforzar las líneas de Mosquera. ¿Qué línea reforzaría Michael Zulka? ¿Qué línea reforzaría de Cristán Michael Zulka? La línea defensiva. La línea defensiva. Aunque tú tienes que armar, para participar en un torneo internacional, tu equipo lo tienes que armar de atrás para adelante. Por ejemplo, he escuchado que está sonando mucho el nombre de Lampe, ¿no? Para el arco. Para el arco de Cristal. Armando, ese Lampe no agarra ni las moscas. No seas malo tampoco, güey. Lampe. Yo quiero de selección. Cásame dudas, dice, a los huevos de Ponja. A veces el que Guerrero le hizo tres goles, ¿no? Ese arquero es el que está bonita. Ha tenido algunas de Calde, otras de Arema. Pero tiene experiencia, al menos tiene experiencia el arquero. Yo creo que necesita otras defensas. O de repente pensará que con los que tiene. Pero creo que Merlo ya había, estaba más o menos boceado para irse a jugar a Chile, ¿no? Pero... Merlo, sí, sí. Fue unas gozaciones, Merlo. Le hicieron a Cristal y hizo una oferta, ¿no? Y todavía no han tenido respuesta. Creo que ya le ha hecho llegar una oferta por dos temporadas, ¿no? Y Merlo está en veremos todavía. No, pero lo que dice Michael tenía razón. Recordemos nomás el partido con Ayacucho. Lo que se desnudó defensivamente Cristal. Entonces, Ayacucho, ¿eh? Ayacucho. Bruma ya le estaba mostrando. Sí, ya le estaba diciendo. Imagínate un equipo, pues, de otro país, ¿no? Pero esa es la constante, disculpa que te corte, Augusto. Dale, dale. Es la constante de los equipos peruanos, ¿no? Que hacen buenas campañas el año anterior y post-campaña se comienzan a desarmar, ¿no? Porque hay que decirlo, ¿no? En otros países la paga es mejor que acá, que Perú. La paga para los jugadores es mejor y por ahí se desmantela. Por ejemplo, de Cristal, que ya que estamos hablando, hay ofertas para Tábara y para Coroza. Sí. Entonces, dos jugadores principales de esta campaña de Mosquera. Tábara suena ahí en el Vasco y Coroza creo que está sonando en España, ¿no? Coroza está sonando en España. A ver si me confirman, si me confirman por ahí. Si me confirman por ahí, más que todo la edad de Coroza. Coroza tiene 22 años. Coroza tiene 22 años. Ahora, yo se las pongo, se las voy a poner... No, no se las pongo, le voy a poner un... No, siempre aclarando. Un tema, un tema acá en la mesa. Coroza tiene 22 años, que es una buena edad para emigrar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ¿estamos de acuerdo en eso? Es propiedad de Coroza. Ya, ahora, ahora, claro, le pagó una buena cantidad de dinero a Independiente del Valle por el pase de Coroza, pero ahora... Tiene contacto dos años, ¿ah? Dos años tengo que estar bien. Doscientos mil, doscientos mil. El Chivolo tiene 22 años. Yo, Chivolo, ¿por qué es menor que yo? Oye, me siento a leer de que alguien sea menor que yo. Yo soy menor que tú también, Bruno, no te equivoco. Yo también soy menor que tú. Año de experiencia. Entonces, Coroza tiene 22 años y ya está siendo tentado, se habla, ¿no? Se rumorea por el Betis y por el Villarreal. No sé, es lo que se rumorea. Ahora, siendo más certero, suena más el Betis, ¿no? Pero, Washington Coroza, ¿qué le conviene más, jugar y mostrarse en la Copa Libertadores o emigrar y jugar, ir a España a ser supléndice, hermano? Porque nadie va a sentar a Jerzy Moreno. Ese Moreno se ha ganado su puesto del Betis y es un desgraciado. Ese es el que pone, que se baila Carvajal, que se baila a Serguiño Odez. O sea, Coroza, ¿qué le conviene más, ir a ser suplente al extranjero o mostrarse más en un campeonato continental? Depende mucho del jugador también, ¿no? Porque va y pelea un puesto allá, ¿no? Es un garrón de doble filo, es un garrón de doble filo para cualquier, creo que, jugador, ¿no? Es decir, me muestro y de repente, este, o sea, quedarse en cristal y de repente hacer una mala Copa Libertadores o agarrar esa oportunidad que tiene. Ah, claro, también le puede jugar una mala Copa. Una muestra muy clara de unas malas decisiones que puede haber tomado un jugador es lo que le ha pasado al Beto da Silva, ¿no? Por ejemplo, que él, por ejemplo, no quería ser suplente y optó por irse a un equipo, después se fue a otro y... Y así, hasta llegar a segunda. Pero también... A un año de la Copa. A Beto da Silva lo vendían y lo revendían y, hermano, no sé, tú ibas a Plaza Bea y por 100 soles de compra te daba un Beto da Silva. Beto da Silva es un caso especial también por las lecciones que ha tenido. El Beto da Silva le dio eso que iba a decir. Hermano, Beto da Silva se lesiona, está jugando ya, se lesiona Beto da Silva, hermano. Entonces... No, es que Beto da Silva iba muy bien en el PSB. O sea, iba bien, no como juego, sino... Me refiero a que se haya vendido al PSB, uno decía, pucha, le puede seguir los pasos a Jefferson Barçal, ¿no? Pero luego de ahí fue calando, calando equipos, hasta llegó a jugar en el equipo de Brasil, que... Gremio, ¿cómo se llama? Gremio, y gana la Copa Libertadores. Sí, pero... ¿Qué caso de Beto da Silva en esa Copa Libertadores? No, no hace nada, parece en lista. Y eso. Mete un gol, mete un gol. Mete un gol. Pero... No, es que en ese momento... Es que en ese momento... Él no... Él peleaba el puesto con Everton. Sí. Claro. El titular era Beto da Silva. Sí. Entonces estamos hablando de que hasta ese momento Beto estaba en buen nivel. Es más, creo que hasta cuando llega La Coruña, en la segunda España, también como que daba muestras de algo. Pero ya el bajón ha sido tremendo de Beto da Silva. Beto da Silva se lesiona la rodilla y se le acaba el mundo. O sea, una lesión a la rodilla te friega todo. Y lo va a perseguir, ¿no? O sea, yo... Es un ex jugador. Claro, o sea, yo... Y es muy joven, ¿verdad? O sea... Yo te hablo... Habla la voz de la experiencia, hermanito, ¿verdad? Porque... Porque... Te iré, te iré aquí, ¿no? Yo he tenido mi... Aún, acá teníamos una promesa. Una promesa. Yo he tenido una promesa. Una promesa. Ah, hermano, ¿no? Me vine, me lesioné los meninos. ¿Qué prometiste? ¿Qué prometiste? Le prometí a Papá no importarme bien, hermano. No, es que te digo las cosas como son. Yo me lesioné la rodilla y no es lo mismo, ¿ah? Y me imagino para un jugador profesional... O sea, si yo en el nivel de acá que jugábamos la Copa Perú, nivel distrital, hermano, no podía. Me imagino a ritmo... ¿Tú jugabas de qué, Bruno? Yo jugaba, hermano, de back central. Te diré. Ajá. Y te cuento mi experiencia. Había una pelota que el arquero del otro equipo había despejado, la lanzó, salté y al caer me apoyé y mi rodilla hizo palanca. Se acabó. Se acabó y por eso me tienen aquí dirigiendo el Pocah de Hablando Fútbol. No, yo ya estaría en el bye, hermano. Ya, ¿qué? No, mentira. Creo que todo lo que nos gusta al fútbol siempre... Porque por no haber llegado a ser jugadores profesionales metemos de flor al que éramos promesa, ¿no? Pero bueno, pues así es, así es, así es. Me meto y llevo más de respeto. Me meto y llevo más de respeto. Pero, pero volviendo al tema... Volviendo a la realidad... Volviendo a la realidad. Volviendo a la realidad. Volviendo a cuando Oliver abrió los ojos y se dio cuenta que... Se dio cuenta que no tenía fiesta. Volviendo a la realidad, ¿no? Todo lo que se ha hablado a raíz de la pregunta que les hice sobre Corozota, que estamos un desastre. A ver, puntualmente, Michael, Corozo, ¿le conviene de repente emigrar o quedarse a jugar Copa Libertad? Yo, Corozo, me voy. Me voy a pelear un espacio allá en el Betis. Estás hablando de Europa, pues, ¿no? Claro, Ángel. Europa. Yo, que Corozo, me quedo, ¿no? Hago unas buenas Libertadores. Me muestro. Unas buenas. No, buenos partidos, pues. Unos buenos partidos. Y a Cristal también, ¿no? Porque Cristal le conviene hacer una buena campaña el otro año y venderlo a más precios. Lázaro va más, ¿no? Lo bueno para Corozo es que es titular indiscutible para Mosquera, ¿no? Entonces, vayamos a ver si allá en el Betis va a ser titular indiscutible. No creo, ¿no? O sea, después de hacer una buena Copa Libertadores, de repente ya los clubes te ven con otros ojos, ¿no? Exactamente, ¿no? Creo que la Copa Libertadores es una ventana más amplia y es un mejor mostrador que nuestro flamante campeonato. No sé si alguien tiene el dato, pero Corozo es su primer Libertadores que va a jugar. Como el del Valle no jugó en Libertadores. Es probable haber producción, si lo puede confirmar por ahí. Producción entre paréntesis y Michael. Sí. Te voy a llamar acá los datos rosas, ya, a ver qué me dice Datitos Rosas. Ese sí lo debe saber. Ese lo sabe todo. Ese lo saca. Ese lo saca el toque, hermano. No creo que el programa, ¿eh? Para terminar con el tema de Cristal, que haga una buena Libertadores y todo lo demás. Definitivamente lo importante para Cristal es que la base quede, ¿no? No creo que se vayan bastantes. Lo de Corozo creo que al final se va a quedar. O sea, son rumores. No creo que se vaya. Lo de Tábara, creo que sí. Tábara, si tiene esa oportunidad, yo que Tábara sí me voy. Ahí sí yo no espero. Es que ya es América, ¿no? Es América, es el Vasco de la Gama y... Claro, claro. Y sí, eso es... Es una buena oportunidad. Ese grito es de Tábara, ¿eh? Ese grito es de Tábara. ¿Cómo se acaba? Sí me voy, dice. Sí me voy. Sí me voy. Por eso juega la Sudamericana, ¿no? Ya juega Libertadores con... Ajá. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ángel Datos. Nosotros también tenemos nuestros datos. Exacto. Tenemos en la fecha a Carlos Datos Rosas. Tenemos aquí a Ángel Datitos Fernández. Ojalá que no nos queme como Michael, ¿no? Porque al otro le puse Michael a Estadística Azulca y nos mató la otra vez. ¡Baja, por favor! Solo falta el inconforme, ¿ah? Solo falta el inconforme. Ahí, ahí, ahí. ¡Bruto! ¡Bruto! ¡Ay, ay! Dímelo. Tenemos... Tenemos final de Liga 2. Tenemos final de Liga 2. El día de hoy las semifinales han estado... ¡Uy, uy, uy! ...Candela, han estado de candela ese Chabelines contra... Bueno, Chabelines que pasó a mejor vida. Un abrazo para nuestro hermano Anderson Mondragón. Que... Hermano. Chabelines ilusionaba, comenzó ganando. Era la cenicienta entre los cuatro. Se quedó ahí nomás. De ahí le han mandado cuatro. Adornó el resultado con el 4 a 2. Y Alianza Atlético de Suyana pasa a la final a enfrentarse con un Juan Aurich. Que ya le volteó un partido. En temporada regular. Ganando 3-0 Suyana. Aurich lo voltea a 4-3. Y Aurich llega después de dejar a Unión Uaral en camino en un partido de infarto. Realmente... Otro partillazo. Otro partillazo, ¿no? 4-3 a favor de Juan Aurich. Pero... Y hablemos claros, ¿ah? Ahora... Hablemos claros. Ese gol del Cholito. Era bola. Ese era gol. Ese era gol. No sé qué cobró. No sé quién cobró. Yo no sé qué cobró. Yo no sé qué cobró. Era el 4-4 para Unión Uaral. Penales. Y posiblemente hubiéramos tenido, tal vez, otro finalista. Pero tenemos que pisar tierra. Y la realidad es que llegan a la final de la Liga 2, Alianza Atlético de Suyana y Juan Aurich de Chiclayo. Dos equipos que ya saben lo que es jugar en la Liga 1, en la Liga Profesional de nuestro país, en la Primera División. Y buscan retornar. Y buscan retornar con todo. ¿Quién es claro favorito? El Norte está de fiesta, ¿no, Brunito? Alianza Atlético y Aurich. Sí, bien lo de Alianza Atlético. Perdiendo como el Chabellini es 1-0 el primer tiempo. Luego lo voltea. Pero lo voltea totalmente, ¿no? 4-1. 4-1 llegan a estar. Bueno, luego ya Chabellini despierta. Creo que después del empate de Alianza Atlético, Chabellini ya se durmió. Bueno, 10-15 minutos que se durmió y aprovechó totalmente Alianza Atlético para ganar el partido, ¿no? Y en la otra llave, Aurich, lo decía Jair Boutrón después del partido que juega contra él. Es el técnico de Alianza Atlético. Le preguntaron, ¿no? ¿Tú cuál ves? ¿El Aurich o el Guaral? Bueno, él dijo, bueno, Guaral juega bien y todo lo demás, pero Aurich es un equipo aguerrido. Es un equipo que muestra bastante carácter y todo lo demás y lo demostró, ¿no? O sea, saliendo la llave 4-3, se enfrentan dos equipos que la verdad que para mí es pronóstico reservado, pero me gusta la actitud de los técnicos. Tanto Jair Boutrón como José Soto son dos técnicos que viven bastante el fútbol. Aparte, son muy efusivos y lo hemos visto en la celebración de los goles de ambos equipos, ¿no? Alianza Atlético con Jair Boutrón prácticamente los celebró todos los goles. A mí esos técnicos que a mí me gustan, que viven el fútbol totalmente. Y hoy día lo de Soto también, totalmente, cuando mete el cuarto gol, este, Laura, se olvidó de que era entrenador y empezó a correr, ¿no? Se empezó a correr, se dio una vuelta. La verdad que fue alucinante. Me gusta la final. Juego por ahí mis fichitas al empate, ¿no? Y que de repente haya largos y penales quizás. Yo, yo, si de jugarnos fichas hablamos, yo tiro mis fichas, pero bien, bien, bien al norte, al norte, al norte, al norte, al norte, al norte, ahí por Piura. Ahí, ahí, ahí. Porque la verdad que creo, creo, pienso y soy totalmente convencido de que Alianza Atlético de Suyana ha hecho mejor las cosas a lo largo de la temporada. Pero, esto es fútbol, ¿no? Esto es fútbol, así que, Ángel Michael, favoritos para esta final de la Liga 2. ¿Quién para ustedes puede llegar a ser el nuevo inquilino de la primera división peruana? A ver, este, un partido, como yo le dije a Augusto, reservado. Porque ambos tienen buen plantel. Ambos tienen sustitutos en el banco que han sabido manejar. Y coincidencia de ambos de ustedes es que los dos han sido centrales como jugadores. Tanto Jair Butrón como Soto. Claro. Ambos caudillos ahí. Entonces, este, saben lo que es defender. Van a plantear, yo creo, este, más que todo Auris. Auris, este, es más directo en su ataque. Y así que, hoy día le funcionó bien ponerse por un, los goles adelante y salir de contragolfe, ¿no? Por ahí, este, ambos mostraron en este, en el torneo regular, este, saber jugar también con la pelota. Defenderse. Pero bueno, el favorito es, este, Suyana. Para mí el favorito es el Suyana. El Suyana, sí. Yo creo que, yo creo, yo creo que este partido no tiene favorito. Porque, si bien es cierto, pues, Alianza Atlético de Suyana parece ser el que, el que, el que más, este... Puede, mejor, la pelota, algo así. Sí. Pero, Juan Auris ya, ya demostró que puede, puede darle pelea, ¿no? Eh, y yo creo que, que entre estos dos equipos que son muy tradicionales, son muy tradicionales estos dos, y tienen dos técnicos que han demostrado que, que, que tienen variantes. Entonces, este, yo creo que no podría jugarme por, por uno u otro, ¿no? Eh, creo que el partido del, del domingo va a ser un partido muy disputado. Pero, ojalá que sea en otro campo también, ¿no? 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 Ojalá que sea en un campo, en un campo natural, por lo menos. Claro. Me parece que están, están jugando una pichanga acá en el potrero de Surco y horrible, hermano. En la 10, en la 10, en Turquío. No seas malo. La 10, ahí hay esa cancha. Esa que está arriba del centro comercial de Marsata y se... Sí, sí, sí. No, pero cuando, cuando corre nomás se veía cómo se alzaba toda la alfombra, hermano. O sea, aquí está jugando. El caucho, hermano. El caucho. Es malo. No, no, no puede disputar una final, por más que sea de segunda división, no la puede jugar ahí. Lo que sí es, estamos de acuerdo los cuatro, es que merecía final, ¿no? O sea, llegan los dos equipos de, de, de la second division que, que, que fueron los mejores, ¿no? O sea, en sí yo creo que los dos fueron los mejores del campeonato y llegan bien a la final. Los dos llegan con oportunidades de convertirse en el nuevo inquilino de la primera división de nuestro Perú. Veremos quién, quién asciende. Estoy totalmente seguro de que será un equipo que el próximo año, pues, puede, puede pelear de repente de mitad de tabla para arriba, con lo que significa el fútbol, con lo que significa la garra, etcétera, ¿no? Yo creo que, yo creo que coincidimos en que Alianza Atlético o Aurich no, no va a ser un equipo que va a subir para bajar. O sea, yo creo que van a subir y van a permanecer, ¿no? Sí. Este, ambos vienen peleando su, 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 su retorno a primera y yo creo que va a ser un espectáculo, ¿no? Va a ser un espectáculo digno de ver porque, valga en verdades, la Liga 2 nos ha dejado unos partidazos, ¿no? Unos partidazos. Con buenos goles, buena cantidad de goles y esperemos que el día domingo no sea la excepción. Ahora le voy a pedir a producción que me ponga la musiquita de los premios Oscar, ¿ah? Dale, dale. Que me haga poner la musiquita de los premios Oscar. Augusto, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué se viene en Hablando Fútbol? Cuéntanos. En Hablando Fútbol, sí, a ver, a todos los aficionados, tenemos ya desde que empezó la semana los premios Hablando Fútbol. ¿De qué tratan los premios Hablando Fútbol? Bueno, vamos a, estamos dando tres jugadores en sí y de cada puesto para saber más o menos cuáles fueron los mejores del año, ¿no? Y para eso, nuestro amigo Bruno nos va a dar los nominados, más o menos, no de cada uno, pero los principales, ¿no? Lo más importante. Vamos a ver un poquito, entonces, lo más importante. Recuerden que pueden votar en nuestra página de Facebook Hablando Fútbol. También pueden votar en nuestro Instagram. Hablando Fútbol para poder conocer sus respuestas, sus preferencias y que nos puedan mencionar quiénes para ustedes son los favoritos para esta, para esta premiación. Entonces, tenemos, vamos a comenzar por el mejor defensa, ¿no? El mejor defensa. En el mejor defensa tenemos a Valoyes Minaya o Gianfranco Chávez. Valoyes Minaya o Gianfranco Chávez. Yo agarré, yo agarré Bruno y ya goté, yo ya goté, ya goté en las historias de Instagram, de Facebook. Para mí es Gianfranco Chávez. ¿Tú crees que me puede revelar tu voto, Gianfranco Chávez? Gianfranco Chávez. Yo también ya goté. Cerrado. ¿Ya gotaste? Yo ya goté, sí. ¿Quién es tu mejor defensa, Michael? Viciado, dice, viciado. ¿Viciado? Viciado por uno que no está en esa lista. Ajá. Michael contra Tulka. Es Michael contra Tulka. Michael le agarró y donde puso, responde tu favorito, puso, te apuesto que puso Federico Alonso. Yo te lo firmo. Te lo firmo. Te lo firmo contra Tulka. Michael Tulka. Michael Tulka. Su corazoncito votó, su corazoncito. Los que nos escuchan, bueno, no nos están viendo ahorita, pero tú sí me estás viendo. Mírame a los ojos, mírame a la cámara. Dime que no puso Federico Alonso. Dime que no puso. Cuéntanos, Michael, ¿quién ha sido para ti el mejor defensa del campeonato? Yo le puse... No, yo puse Chávez. Pero, ¿para ti falta un nombre en esa lista, Michael? Claro, lo que sí cambiaría, por ejemplo, a Valoy es por Alonso. ¿Valoy es por Alonso? Sí, sí, lo cambiaría. O sea, Valoy no tuvo una lesión de un mes, casi dos meses. Eso también influye bastante. Se esbarrió la fase 2, se perdió. Pero yo creo que coincide un poquito con Michael en cuestión de que, a pesar de la lesión, no he visto un defensa tan completo como Federico Alonso. Y yo creo que, por lo menos, nominado debió estar. Así que, por favor, a los directores, hablando de fútbol, desde aquí, desde la ventana del podcast, le digo que Federico Alonso, nominado, debió estar. Nada más, señor. Pero no voy a aportar el tema porque falta la respuesta de Ángel. En otras nominaciones han puesto jugadores que les ha ido bien en la primera fase. Y le vamos a poner a Alonso. A ver, Ángel. Para ti, mejor defensa. Para mí, mejor defensa, Gianfranco Chávez. Gianfranco Chávez, para mí, sí. Llega a ser determinante en la final. Llega a ser determinante en la final. En la 2. En la 2. Claro, hermano, un jugador que en los dos partidos, tira y vuelta, marca los goles. Bueno, el segundo no se lo dan. Y el segundo, el segundo ya, ese gol con Handicap. Pero provoca, provoca el choque. Claro, pero está ahí, ¿no? Entonces yo creo que... Eso determina, ¿no? Creo que al final eso determina. Antes de que nos enfranquemos aquí en una discusión, yo termine tirando mi monitor. Vamos, así como tenemos al mejor defensa, también tenemos al mejor delantero. Emanuel Herrera, Mauro Guevgosian y Jonathan Santos. Yo creo que por ahí... Hermano, ¿qué hacen los santos ahí? No sé. ¿Qué? ¿Qué? No, este señor faltó respeto, ¿eh? Eso creo que el señor... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Herrera, para mí es Herrera, para mí es Herrera. Para mí Herrera es Bravo. Por ahí los nominados faltó Mena, o sea, un jugador que te marca una cantidad de goles, también tiene que haber estado. Claro. Pero bueno. Creo que confirmó, ¿no? Creo que confirmó. La próxima, por favor, que hayan cuatro cupos, ¿ya? para nominados pero sí, yo creo que coincidimos en que Herrera ha sido más determinante, porque no solo ha tenido gol, también ha tenido asistencia y de repente la elección de Jonathan Dosantos lo termina condicionando en esta elección, que probablemente sin una elección y teniendo partidos regulares como los que venía teniendo Jonathan Dosantos podría haber ganado el premio a mejor delantero, pero lamentablemente se le extrañó mucho en la final, en la final no fue tan determinante no apareció, no prendió la tele y bueno, creo que coincidimos en que Herrera puede ser el favorito, y aquí viene algo que me encanta, aquí viene algo que me encanta, mejor director técnico los nominados son Ameli, Mosquera y Comiso definitivamente Mosquera definitivamente Mosquera, creo que debió estar nominado Mosquera, Mosquera y Mosquera para que no quede mal lo demás pero bueno mencionamos Rosa para Ameli porque hacer un campeonato con un equipo de provincia es igual trabajoso, o sea, tiene méritos pero Mosquera Mosquera al fin y al cabo es el mejor DT y por favor a la dirección de Hablando Fútbol confirmo en la fase 1 que se hizo un gran trabajo como universitario pero no puedes perder 13 puntos de ventaja no puedes jugarte una final tan mal como la jugaste no puedes mandar a tus jugadores a romper a tu rival y nominarme al mejor director técnico pero sacame a Comiso ahí está pues que que hace ahí y no puedes mecharte en la final pero hermano tampoco ¿no? y saca se va a sacar el saco para pelear pensá que está en su barrio Comiso pensá que estaba vengochado cera o sea yo creo que yo creo que me nominas a Comiso si me hubiera hecho una fase 2 aceptable una fase 2 peleando y una final también aceptable pero pierdes 13 puntos de ventaja ese señor no puede estar nominado pero me imagino que está nominado porque es uno de los que llegó al final ¿no? a ver a ver Bruno ¿a quién a quién ponías si es que no sacabas a Comiso? ¿a quién pongo si no si no saco si no si sacaba a Comiso yo tengo dos nombres que me hubiera gustado tener ahí como nominado creo que Chemo ha hecho un buen trabajo con Vallejo y creo que Wilmar Valencia hizo un buen trabajo con el Pueblo te lo dejo ahí picando lo lleva la sudamericana Chemo lo lleva a Vallejo a las libertadores a fase 2 creo que podrían haber ganado su nominación pero para mí es inconcebible ¿no? que con 13 puntos de ventaja los pierdas y te terminen ganando el acumulado y te nominen a mejor técnico así que así que no sé no sé si ustedes opinan igual que yo si de repente les parece que Comiso sí tiene que ser yo tengo yo me imagino que está nominado por el técnico que llegó también a la final junto con como sobre todo creo que de repente eso de repente al último empezó claro Ángel puede ser puede ser pero no yo coincido contigo Bruno Comiso no debe estar ahí creo que hubiera sido Chemo Chemo una de las opciones regular campaña de Vallejo y otro es el técnico de Manucci ahorita no me acuerdo el nombre a ver por ahí si me lo lanzan el técnico de Manucci hizo buena buena campaña con Peirano con el el profe Peirano hizo buena campaña hizo una buena campaña también hizo una buena campaña pero yo creo que nominadito debió estar Chemo Chemo creo que si con creces se hubiera ganado por lo menos su nominación pero bueno así como tenemos mejor defensa mejor delantero mejor DT tenemos también mejor mediocampo mejor arquero mejor jugador del año jugador revelación y donde pueden votar Augusto gol Mejía dime donde si tenemos todas esas nominaciones lateral extremo entonces hay que entrar a la página en las historias nomás en las historias tú entras pones clip pones el nombre de los nominados y sabes de donde se van a pasar los ganadores Bruno sabes o no te digo te doy el dato te lo tienes que decir me lo tienes que decir el domingo el domingo 27 a las 9pm en hablando fútbol la fecha hablando fútbol la fecha con Diego Serván y Carlos Rosas de las 9pm no se olviden es el último programa del año no se olviden entonces no se olviden del último programa del año no se olviden entonces de votar en los premios hablando fútbol entras a las historias votas rapidito rapidito no más votas votas más rápido de lo que Jairo Rodríguez cambia de camiseta más rápido más rápido que te cae una amonestación de los directores Michael Zulka ha llegado ha llegado el momento que a nadie no me digas si te digo por la voz es de que Michael quiere que acabe ya también pregúntale a Ange Bruno pregúntale a Ange por favor te lo voy a decir con seriedad mirándote por favor hermano vámonos de largo hermano vámonos de largo hacemos programa con Jesús dices acá con Chusito bueno voy Mejía tus palabras para nuestros aficionados del fútbol que nos escuchan por Spotify y por YouTube sí bueno aficionados gracias por seguirnos en este tercer programa del podcast de Hablando Fútbol para mí es un honor haber hecho hoy día el programa ¿por qué? porque falta casi nada para Navidad y sabemos que esta Navidad es distinta este año ha sido distinto para todas las personas y bueno desde acá se le manda un abrazo tremendo igual yo los saludo después de Navidad en Hablando Fútbol a Fecha ya me va a votar Bruno porque acá es el podcast de Hablando Fútbol pero yo siempre hablo de Hablando Fútbol a Fecha y todo lo demás tengo que hacerme sharing así que gracias por seguirnos en un programa más y bueno hasta otra oportunidad en otro podcast de Hablando Fútbol Michael bueno también agradecer a todos por su audiencia gracias por estar también por estar con nosotros siguiéndonos en la página de Hablando Fútbol a través de las plataformas que tenemos y pues este año como todos sabemos pues ha sido un año difícil para todos pero nos ha permitido a la página pues crecer y a nosotros desarrollarnos como en lo profesional gracias por todo y bueno que que la pasen bien con su familia que que puedan estar unidos sobre todo eso y si alguien ya no está pues recordarlo con mucho cariño con mucho amor y pues adelante sigamos sigamos Hablando Fútbol ¡Ah! 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 Agradecer a todos los asociacionados del fútbol por seguirnos en el podcast Hablando Fútbol en las plataformas de Spotify y YouTube y bien que mañana que es Nochebuena y pasado mañana Navidad que todos nos recibamos con amor con paz mañana 26 y así y el 27 que tenemos a gusto ya no 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 muchas gracias muchas gracias Ángel y gracias aficionados del fútbol desde aquí desde la ventana del podcast de Hablando Fútbol les agradecemos que nos escuchen con cada podcast que les enviamos no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube activar la campanita para que les avise cada que tengamos un nuevo video no se olviden de seguirnos en Spotify y compartir los enlaces del grupo de Whatsapp y los enlaces de los podcasts con sus familiares sus amigos aficionados del fútbol le mandamos un saludo de Navidad inmenso que sea una noche de unión de amor de fraternidad como dijo Michael si una persona por esta pandemia ya no nos acompaña un beso y un abrazo de gol para ellos en el cielo y un abrazo de gol en el minuto 90 para todos ustedes aficionados de fútbol feliz Navidad chau chau nos vemos chau chau chau